Hoy quiero hablarles acerca del tema de la salud mental en infancia. Eso se refiere al desarrollo social y emocional de niños de 0 a 3 años de edad. Yo, como parte del equipo EPIC de 4Kids, trabajo con niños, adolescentes, adultos y parejas, pero me encanta trabajar con bebés y sus padres para implementar intervenciones temprano que promueven el desarrollo del niño y ayudan a prevenir problemas de salud mental más tarde en la vida. Muchos padres se preguntan cuál es el beneficio o la necesidad de estas intervenciones terapéuticas y a mí me encantaría compartirles algunos de los beneficios y la importancia de estas intervenciones. Un componente central de la salud mental en infancia es poder monitorear el desarrollo del niño a través de una perspectiva de trauma, es decir, entender el niño dentro del contexto de su familia, su cultura y su ambiente. Van a haber momentos que un niño no tiene la habilidad de interactuar con su ambiente, sus familiares, sus amigos o sí mismos de una manera saludable. Esto puede causar confusión y frustración en los padres. Entonces es crucial que los padres entiendan cuáles son los factores que impactan la salud mental de su infante. La experiencia de trauma en infancia, es decir, antes o después de nacer, impacta cómo se desarrolla un niño socialmente y emocionalmente. Las intervenciones de salud mental en la infancia se enfocan en guiar y apoyar a los padres para que continúen siendo una base central para que su niño pueda desarrollar y crecer, establecer relaciones saludables y aprender a regular su cuerpo y sus emociones. Todas estas cosas trabajan juntas para prevenir la ocurrencia de ansiedad, tristeza y otros problemas de salud mental en la infancia, especialmente en niños que han experimentado trauma. A través de entrenamiento especializado en First Play Therapy, desarrollado por la doctora Janet Courtney, tenemos disponible un currículo de seis semanas donde puedo trabajar con un bebé y su padre para promover la relación de apego entre el niño y el papá, introducir maneras de poder dar toque cariñoso y respetuoso a un bebé. Y todo esto trabaja junto para promover el desarrollo cerebral del niño. Puede ser que un niño haya experimentado trauma temprano en su vida. Todas estas intervenciones trabajan juntas para poder ayudar que el padre ayude al niño a rectificar estas experiencias, formar relaciones de apego saludables y también buscar maneras de relajarse y calmarse o ofrecer toque de cariño al niño. Me encanta poder hablar de la salud mental en la infancia sabiendo que estas intervenciones ayudan a impactar el tipo de niño, adolescente y adulto en cual el infante se desarrollará. ¡Gracias! ¡Gracias!